¿Algo vamos a sacar de la venta de algunos muebles? ¿De dónde más vamos a sacar es de la venta del departamento? Al menos que estuvieras pensando que tú y yo nos quedáramos con él. Por supuesto que no, hermano. ¿Cómo se te ocurre? Este es un barrio ordinario, lleno de gente ordinaria. Lo vamos a vender y que cada quien reciba su parte. Y ya, eso es todo. Eso déjelo aquí, por favor. Es basura. Sí, sí. Te pasas. De veras, Omar, te pasas. Maral, vámonos a dormir. Te dije que estaba dormido. ¡Mánches! Ahora resulta que los ofendí. ¿Don Meli? ¿A poco usted arregló todo esto? No, 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 no. Vino el genio de la lámpara mágica y lo arregló toditito lo que ves. Ay, Omarcito, por favor. No, manches. ¿Qué pasó, don Meli? Ni que tuviera cinco años. Y no crees que precisamente ahora que eres mayor, más fuerte, más decidido, podrías conseguir todo lo que sueñas. ¿Cómo que la gente humilde eso es mentira, don Meli? La mente es muy poderosa. Suéñalo, también piénsalo. Pero sobre todo, trabaja por ello y se hará realidad. Dime, ¿con qué sueñas ahora, eh? ¿Con un colchón? ¿Eh? Ah, con un colchón, claro. Ve a esa habitación. Anda, ve. A tu habitación. Claro, ve. Mi colchón. Mi colchón. Qué chulada de sueño. Ahora sí descansé bastante. Oigan, tuve un sueño bien raro. ¿Qué pasa? ¿Qué ven? Pues, que vino el doctor de cabecera de don Meli con todo y ambulancia y toda la cosa. No escuché nada. Ay, pues, ¿cómo vas a escuchar? Sí estabas, pero bien perdido. Según tú, se duerme mal en ese sillón y roncabas. No, pues, ¿quién sabe qué le habrá pasado a don Meli? Ayer platiqué con él y estaba bien. Voy a ver. Doctor Perina, ¿qué le pasó a don Meli? Un infarto. Vine a hacerle su chequeo semanal. Abrí, entré. Le llamaba varias veces, pero... nada. Fue entonces cuando pensé lo peor, que entré a su recámara y lamentablemente ya nos había dejado. No, no puede ser. Él era mi amigo. Se murió en paz. Tranquilo mientras dormía. Veníamos al chisme, pero... Pasa es que también ya estaba bien grande. Sí, vale. O sea... Él era mi amigo, el único que me escuchaba. Pero... Ojalá así te pongas cuando yo me muera tú. No, ya, espera, a ti. Ya, claro. Allá vamos todos. Con permiso. Nos tienen en ascuas. Sí, ¿qué pasó, oigan? Nosotros venimos al chisme. Y hay que hacerle honor al dicho. El dinero y los chismes son para contarse. Pepe. Murió un amigo de Omar. Y vamos a respetar sus silencios, ¿sí? Estamos contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquilo. Lo que necesites. Gracias. Las cosas que no tienen etiqueta las tiran a la basura. Y las cosas que sí las llevan a la dirección que les indiqué, por favor. Gracias. Yo pensé que mi papá por todos los años que había trabajado iba a tener algo valioso. Pero no, tenía puras chácharas y libros. Ay, sí, qué ordinario. ¿Y sabes qué? Ya terminemos con esto porque, en serio, no soporto el olor a naftalina y a humedad que hay aquí. Ay, vamos. ¡Urá! ¡Chist! ¡Ven, cuíta! ¿Cómo? ¿Qué hacen pegados los dos en la puerta? Ay, pues, estaba volviendo el chisme del depa de don Meli. Pues, sí, pues, vendieron los chamacos estos con todo y cargadores para llevarse las cosas. Ay, salieron finos. Te digo que mi papá era un codo. No compraba nada de marca. Pues, no, pero bueno, algo vamos a sacar de la venta de algunos muebles. ¿De dónde más vamos a sacar es de la venta del departamento? Al menos que estuvieras pensando que tú y yo nos quedáramos con él. Por supuesto que no, hermano. ¿Cómo se te ocurre? Este es un barrio ordinario, lleno de gente ordinaria. Lo vamos a vender y que cada quien reciba su parte. Y ya, eso es todo. Eso déjelo aquí, por favor. Es basura. Sí, sí, a la basura. ¡Mijo, malagradecidos! Ahora sí vienen de interesados a donde vivía su papá, pero me van a escuchar. Yo, yo, ¿hieres que tú? Míralo. ¿Ya se fue? Ay, pues lo hubieras detenido. Ah, tú estarás manca. Ay, no fuera tu hijo. Oye, pero una... Pues, también es tuyo. ¿Buenas? Sí, buenas. Ay, seguramente tú debes de ser el cargador que llegó tarde, ¿verdad? Ponte a trabajar, por favor. No, 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 señora. Yo soy Omar, vecino de su papá. Lo conocí desde los cinco años. Ya era un tipazazazo. Sí, sí, claro. Mucho gusto, Omar. Bueno, a mí me gustaría decirles unas cosas. Perdón, pero estamos un poco ocupados y no podemos platicar contigo. Bueno, no más, respóndanme. Así ya luego les digo lo que pienso. ¿Ustedes piensan vivir aquí? Ay, ay, discúlpame, pero no, 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 no. Este departamento lo vamos a vender. Estamos sacando las cosas, vamos a vender lo que se pueda, darle una manita de gato, poner unas fotos, a publicarlo y ya, venderlo. ¿Y qué van a hacer con todas las cosas del profe? Tirarlas. ¿Tirarlas? Sí. Pero si su papá le tenía mucho cariño a todas sus cosas. Ay, pero qué pesado eres, te estamos diciendo que estamos ocupados. Así es que por favor ya deja de dar latas, ¿sí? No manches, ¿y ese colchón? ¿Lo van a tirar también? Claro, está todo feo y viejo. Todavía está re bueno, aparte yo ahorita ni tengo uno. Con este podría volver a dormir como se debe. Ay, ay, pues, ¿qué te parece? Si te sirve tanto, te lo regalamos, Ana. Con razón, la otra vez soñé que don Meli me regalaba un colchón. Era por esto. Sí, 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 sí. Mi papá y el destino te tenían preparado este bonito colchón para que te cambiara la vida. Así es que mejor llévatelo antes de que mi gente lo tire a la basura. No, 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 yo me lo llevo. Ay, no, qué horror. Osvaldo, mi papá de verdad que tenía unos estándares de vida muy bajos. ¿Qué clase de frutuza vive aquí? Nosotros sabíamos que te morías por tener un colchón, pero... No, pues, ¿de eso a traerte el colchón donde murió el difunto? No. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.